Hola de nuevo es mi día 16 en mi diario de campo hoy es lunes día 30 de marzo y bueno pues aparece aquí el reporte previsto para mañana tengo un modelo tenemos un modelo a vuestra disposición con menos del 2% de error y contento contento porque al fin he encontrado pico en todas las variables los decesos como anticipaba ayer pues se han reducido de hecho si comparáis pues es la mejor de las previsiones ayer porque me quedé a 20 aproximadamente 20 decesos de la cifra oficial y prácticamente era exacta la predicción y bueno pues en contagios estaba un poco por encima de mi predicción genial porque esto me viene pasando ya un par de días lo cual indica el tema de la curva como va a mirar si vemos en contagios hay curva ya está tirando de ella igual en los dos sitios en castilla la mancha y en españa pero vamos lo que se ve claramente es el crecimiento fijaos costó un poco hubo algo de meseta como os dije en el pico pero esto está en claro de descenso ya acumulado y bueno puede que pasaran cosas raras esperemos que no porque las medidas ahora del gobierno van en sintonía conseguir y endurecer pues la estancia en casa de todos los españoles y en castilla la mancha está costando algo más como veis nos está costando pues un poquito más y todavía el incremento de contagios se va manteniendo bastante constante esperemos que entre en caída clara pues en próximos días porque aún está manteniéndose el crecimiento de una forma bastante constante si nos vamos al tema de decesos que os anunciaba bueno pues afortunadamente pues parece que se sujeta al crecimiento sobre todo insisto se ve aquí aunque mañana vamos a llegar a 8000 decesos pero fijaos aquí es donde más ha costado aquí es donde más meseta hay lo veis no del pico claramente pero bueno parece que después de encontrar el máximo en torno a los 850 pues parece que está encontrando forma y que poco a poco va en caída en castilla la mancha también ha costado estamos cerca de los 100 muertos hemos estado de máxima y bueno pues ahora también parece que estamos entrando ya en una ligera caída todo esto lo anticipaba esta variable la de uzi que es la más clara fijaos que hay una curva severa ya clara buscando límite e incluso cayendo porque ésta puede caer lógicamente sería lo deseable es la única de las tres que no que a la acumulación pues puede llevar a menores valores eso es lo que deseamos de hecho en castilla la mancha está estable prácticamente fijaos de ayer a hoy sólo hemos subido tres en castilla la mancha y muy pocos realmente unos 300 son los que han subido en españa que claro a nivel que están las urgencias pues está prácticamente colapsado el sistema pero todo hace prever que fijaos aquí es un pico claramente con caída clara todo hace prever que bueno que afortunadamente el límite o la fase de retorno está cerca en castilla la mancha de hecho incluso se podría dar mañana es decir incluso mañana podríamos tener ojalá menos camas ocupadas en luz y que hoy oficialmente ojalá y fuera así esa sería la variable deseada para mañana en mi modelo porque apunta esto pero es difícil es difícil que esto llegue porque el modelo ha sido muy duro con mucho máximo pero ojalá y pasará y luego el nivel de altas también se ha frenado un pelín pero no demasiado y estamos cerca de las 20.000 altas para mañana lo cual también es una muy buena noticia lo vemos aquí está la curva verde la única verde para mí y bueno pues tenemos casi 20.000 altas para mañana pronosticadas este es el escenario previsto para mañana con menos de 2% de error y decir que vamos a superar los 8.000 decesos ojalá y no insisto vamos a superar vamos perdón vamos a estar muy cerca de los 700 en castilla la mancha vamos a superar ya los 90.000 contagios ojalá y no también porque este también últimamente estoy teniendo algo de error por arriba sea el bueno el error bueno y bueno pues vamos a ver si nos quedáramos en torno a los 90.000 y unos 6.000 para castilla la mancha finalmente la sucis es donde está el colapso posible en castilla la mancha se frena totalmente ojalá y sea así y las altas pues casi 20.000 eso es todo por el momento estamos en curva en todas las curvas hemos conseguido pico por fin y bueno pues vamos a ver si se mantiene la única manera es todos en casa y ojalá y nuestros servicios sanitarios y su lucha pues consigan que mañana todas estas previsiones incluso sean peores de lo que ocurra en la realidad un abrazo y hasta cerrar mañana mes que tendré noticias sobre todo el mes de abril hasta mañana todos en casa